La edición 2012 del Abierto de Australia presentará una novedad en el rubro Damas para la Argentina, ya que esta vez Chiseladulco no estará sola en el cuadro principal. Paula Ormaechea dejó fuera de combate a la austríaca Ivonne Moisberger en su última ronda de la clasificación y se ganó el derecho entonces a jugar por primera vez un torneo grande a nivel de WTA. Aquí la tenemos por supuesto dialogando con Miguel Simón. Australia se convirtió en el destino sonido para Paula Ormaechea, la argentina de 19 años nacida en Sunchales de estilo agresivo y admiradora de las hermanas Williams. Su muy buena victoria ante la experimentada austríaca Moisberger la colocó por primera vez en el cuadro principal de una Slam. Y en su caso la alegría no tiene fin. Sí, la verdad que todavía si me preguntás no caigo mucho, no me esperaba el triunfo, estos triunfos los tres que tuve estos días y la verdad que muy contenta. Me imagino que ya al venir acá tenías el sueño y la esperanza y la posibilidad de meterte en el cuadro principal. Bueno, la verdad que sí, tenía muchas ganas, el primer gran Slam que juego. Si me preguntás por qué, la verdad que no sé, pero me estuve preparando muy fuerte la pretemporada. O sea, era la idea, venir y jugar y tratar de entrar y hacer lo mejor posible. Y bueno, en serio, hasta ahora pasamos al cuadro y bueno, ahora veremos cómo sigue. ¿Jugaste en el nivel que pensaba jugar? ¿Jugaste mejor? ¿Estuviste menos nerviosa de lo que esperabas? Fue bien, pero la verdad que creo que lo que mejor manejé fueron los nervios porque hoy más que nada estuve muy nerviosa. Pero no, por suerte lo pude sacar adelante porque la verdad que no es un torneo cualquiera, o sea que la presión es el doble, tenés muchas más ganas de jugar el main draw. Más que el juego fue cómo manejé los nervios para poder sacar adelante. Venía el partido muy fácil, en el 2 a 1 lo viste tan fácil que te apresuraste a pensar en la victoria antes de tiempo. Un poquito, no te voy a mentir. Venía bastante fácil, ella no estaba jugando muy bien y ahí me apuré yo y la dejé entrar un poquito más porque después fue cuando ella empezó a meter más pelotas. Pero bueno, por suerte acá estoy victoriosa. Para los que no te conocen tenísticamente, ¿cómo te podrías definir? ¿Cómo te podías sintetizar en cuanto al estilo? Bueno, a mí me gusta pegarle muy fuerte la pelota, pero también trato de jugar con mucho top, que es lo que más le cuesta a mis rivales porque están acostumbrados a jugar bien por abajo. Pero sí, si me preguntás, lo que más me gusta es atacar. ¿Puede ser que te libere esto de haber entrado, que a partir del cuadro principal seas otro tipo de jugadora o también te imaginás muy nerviosa sabiendo que vas a debutar en un cuadro principal de una slam? No sé cómo estaré, espero estar más tranquila. Yo creo que, o sea, es menos presión porque en realidad las que tienen presión ahora son las que juegan contra mí porque soy la que está atrás. Así que espero poder soltarme y jugar tranquila y disfrutar más que nada, que creo que es lo que me gané para disfrutarlo. Y la última, ¿qué jugadora en tu infancia, en tu adolescencia, te ayudó a amar el tenis? Las Williams, ambas. La verdad que son mis sideras y las veo jugar, me encantan las dos, por como son más serenas, por esa potencia que tienen, el físico, todo. Siempre me gustaron muchísimo y siempre fueron mis sideras. O sea, hoy las veo y el otro día me preguntaba a mi entrenador, ¿qué pasa si te toca jugar contra Serena Williams? Y yo digo, no sé, creo que le doy la mano y me voy porque ya estar ahí va a ser mucho. Pero no sé, no me imaginaría entrar en la cancha con ella. Para el cierre corresponde decir que desde que Pitu Solarni participó en Roland Garros 2009, Cicero Adulco no tenía compañía argentina en una cita de gran slam. Informó desde la Abierta Australia que ya tiene en el cuadro principal a Paula Ormachea, Miguel Simón. En Mujeres, Paula Ormachea es el nombre del día para el tenis argentino y latinoamericano, porque llegada desde la Quali se sacó encima a Simona Jalep, una jugadora habituada a jugar en otro nivel de jerarquía al que está habituada justamente la argentina. Cicero Adulco, viendo la presentación de Ormachea que decíamos llegó desde la Quali, accedió por primera vez en su carrera a un main draw de un gran slam. Y por primera vez entonces, accede a segunda ronda. 6-1, 3-6, 7-5, un último set que se llevó más de una hora. Y una jugadora de Sunchales, provincia de Santa Fe, en la Argentina, que desbordó de alegría. Su siguiente rival será Radwanska, octava preclasificada, pero eso será parte de una historia que se contará más adelante. Ahora, Paula tiene algunas sensaciones para compartir con nosotros. Estabas contenta cuando te metiste en el cuadro principal, no imagino tu felicidad tras este encuentro. No, inexplicable, la verdad que todavía no lo entiendo, como el otro día, demasiado, demasiado feliz. Estaba ya empezando a estar cansada en el último set, porque se había complicado un poco. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante, o sea, un extra en estos partidos siempre hay, así que muy, muy contenta. ¿En Sunchales hay mucho viento? No, así no, por favor. Lo manejaste bastante bien o mejor que Simona. Bueno, sí, la verdad que sí, pero demasiado viento. Por momentos hay remolinos. El lado que tenés en contra es muy fuerte, no sé. Pero bueno, se trata de solucionar de la manera que sea siempre para tratar de ganar. Radwanska, octava preclasificada. El partido de segunda ronda se disfrutó en el Cursay, duró una hora y ocho minutos. Recordemos que la Argentina había dado la nota al sortear los tres partidos de la cual y lograron un triunfo en la primera ronda ante la rumana Simona Jalep. La superioridad de Radwanska quedó plasmada desde el comienzo del partido. La polaca quebró, llegó a tomar ventaja de 4-0. La oriunda de Sunchales superó a su rival en tíos ganadores durante el primer parcial. Pero bueno, tuvo errores, demasiados errores no forzados y le facilitó las cosas a la europea. Recordemos que Radwanska obtuvo su duelo de primera ronda en tres setas de la norteamericana Matek Sanz. En el segundo capítulo la superioridad de la polaca fue mayor. Radwanska ganó el 83% de los puntos disputados con su primer saque contra 43 de la Argentina. Argentina aprovechó sus oportunidades de quiebre y se quedó con la victoria final 6-3 y 6-1. Ormechea ahora tendrá el desafío de lograr otras actuaciones como esta. Buena performance en el primer gran slam del año. La esperanza argentina con su clasificación al cuadro principal. Y el triunfo en la primera ronda va a quedar entre las 140 mejores del ranking de la WTA. Y se aseguró además la posibilidad de jugar las qualis de Indian Wells y de Miami. Y perdió 6-3, 6-1 Paula Urmaichea que estuvo conversando también después del partido con Miguel Simón. Más de ser resultado, especialmente en el primer set, jugaste muchos games con posibilidades pero no aprovechaste momentos importantes. Sí, lamentablemente no pude cerrar varios games que tuve ventajas, oportunidades para ponerme. Pero bueno, nada, de todas maneras contenta por el torneo que hice y bueno, va a seguir creciendo. ¿Qué sensaciones tuviste? Dentro de la cancha te cambiaron, no jugaste en un estadio principal, era un escenario un poco menor. Pero en definitiva cara a cara con una top ten. No, esta vez pude entrar más tranquila. Ya creo que cero presión porque en realidad era lo que tenía que, como debería haber sido. No sé, una lástima porque no pude jugar mi mejor tenis, eso es lo que más me lamento del torneo. Pero bueno, pasa, yo creo que son partidos, son días y hay que aprender a aprender de esto. Porque la verdad que es una top ten en la cual me dejó jugar todo el partido. Creo que los últimos dos games fueron los que mejor jugó ella. Pero claro, set 4-1 arriba, cualquiera se suelte y juega mejor, ¿no? Y bueno, para la próxima. ¿Hubo algo que te sorprendió? ¿Que tenés que subrayar de Ravanza? ¿De una top ten en definitiva? No, algo que me haya sorprendido, si vos me preguntabas de ella, específicamente no. Yo creo que, o sea, me dejó jugar todo el partido, todos los puntos. O sea, no le pegaba fuerte, no tenía una pelota que dijera, uy, si le juego ahí tengo que tener cuidado porque me va a tener el winner. O sea, no, no, para nada. Si vos pudieras jugar el partido nuevo, ¿qué harías distinto? Yo creo que meter un poquito más las pelotas. Por momentos me apuré en definir, cosa que no sé, no sé, no sé, porque tengo que plantearlo bien y hablarlo tranquila. Porque en realidad si hubiera tomado más tiempo por ahí para definir las pelotas, un peloteo más largo, lo que sea, lo hubiera podido hacer. Porque no era una chica que me apuraba y estaba constantemente jugándome winner. Pero bueno, nada, aprendiendo.